Miraste mi interior y el valor de lo que soy Robaste mi mirada, fantasma Notaste mi dolor al avanzar sin preguntar Robaste mi alma Estrellas brillarán en tu lugar sin encontrar el duelo a ganar Tomaste algo de mí, que anhelé y que sumé de que el juego al azar Estrellas brillarán en tu lugar sin encontrar el duelo a ganar No puedes avanzar de tu lugar sin encontrar el duelo a ganar No puedes avanzar de tu lugar sin encontrar el duelo a ganar No puedes avanzar de tu lugar sin encontrar el duelo a ganar No puedes avanzar de tu lugar sin encontrar el duelo a ganar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.